Oiga, vecina, ¿y en qué le puedo servir? Un coco, pero claro, se lo traigo inmediatamente, pero con los silvers. La mujer de mi vecino me dijo los otros días, que fuera a comprarle un coco para la comida del día. La mujer de mi vecino me dijo los otros días, que fuera a comprarle un coco para la comida del día. Me dijo no sea maldito que su vecino no está, regresa entre cinco días y solita me ha dejado. Me dijo no sea maldito que su vecino no está, regresa entre cinco días y solita me ha dejado. Música A mí no me echen la culpa que yo no quiero alterar, mi vecina tiene cosas que no quisiera contar. A mí no me echen la culpa que yo no quiero alterar, mi vecina tiene cosas que no quisiera contar. Después que se lo compré me dijo que se lo pelara, me dijo que se lo pelara y un poquito me iba a dar. Después que se lo pelé me dijo que se lo partiera, me dijo que lo partiera y no tuve más que decirle. Pónmelo ahí que lo voy a partir, te lo voy a partir. Pónmelo ahí que lo voy a partir, te lo voy a partir. Cuando quieras, a quien se lo parto, y como quieras, a quien se lo parto, y la reja, a quien se lo parto, tan solita. Pónmelo ahí que lo voy a partir. Pónmelo ahí que lo voy a partir, te lo voy a partir, pero que pónmelo ahí que lo voy a partir. Pónmelo ahí que lo voy a partir, te lo voy a partir, a quien se lo parto, tan solita. A quien se lo parto, las vecinas, a quien se lo parto, yo les compro. A quien se lo parto, un poquito de los barcos, a quien se lo parto. Cuando quieras, a quien se lo parto, y se encuentran, a quien se lo parto, muy solita. ¡Sinverestad! ¡Mal pensados! ¡Y me voy!